Recibió dinero ruso la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, la Fiscalía de Milán ha abierto una investigación por presunta corrupción internacional, según fuentes judiciales citadas por los medios italianos. La supuesta financiación de la Liga con dinero del petróleo ruso, publicada por el semanario El Expreso y ampliada por el portal estadounidense BuzzFeed, ha provocado la irada respuesta de Salvini. ¿Sabe cuánta gente habla con otra gente? ¿Ha recibido la Liga un céntimo de euro? No. Y alguien que escriba lo contrario ya ha sido denunciado y será denunciado en las próximas semanas. El gobierno italiano cierra filas. La oposición pide una comisión de investigación. La apertura de una investigación de la Fiscalía de Milán sobre la presunta financiación irregular por parte de Rusia de la Liga de Salvini demuestra el impacto de la publicación del reciente artículo de BuzzFeed en Italia, sobre todo en el mundo político. El primero, el propio Matteo Salvini, que ha negado cualquier relación con estos hechos, diciendo además que se trata de una operación diseñada para destruir, para atacar a la Liga. También ha reaccionado el primer ministro Giuseppe Conte, quien ha querido reiterar su confianza en Matteo Salvini. En cambio, la reacción ha sido dura desde el Partido Democrático, que ha solicitado la apertura de una comisión de investigación para que estos hechos salgan a la luz.